Aplausos 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 Con tantas dudas frente al espejo Y la verdad, y la verdad que me mareo Todo es sencillo, todo es tan complejo Mirando al suelo frente al espejo Y la verdad, y la verdad me tambaleo Pero me digo, solo es mi reflejo Cuanto viajar, cuanto vuelve Déjame amar y arreglarlo más de una vez Cuanto cantar y hacerlo en el suelo Cuanto reír, cuanto llorar Coger el tren y bajar a cualquier lugar Y un poco más de todo por un momento ¿Quién te va a salvar? Te quiero recordar De lo que no pasó Sé todo lo que has hecho ¿Quién te va a salvar? ¿Quién te va a salvar? ¿Quién te va a salvar? Solo con pensar en ti ¿Quién te va a salvar? 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 Gracias.